El primer tramo de lo que es esta troncal principal que habíamos prometido en campaña electoral y se está desarrollando obviamente con fondos mixtos, sabiendo que todavía faltan seis meses de trabajo en donde a través del FIM se hizo lo que es la obra hidráulica, para que los vecinos no se inunden más. Desde nuestro humilde lugar, tratar de poner a disposición todo lo que tenemos para que la gente sea la beneficiada. Porque en la pelea absurda la verdad que no gana nadie y en este caso ganan los vecinos de Adolfo Zordó y eso es lo importante. Poder dignificar a los vecinos con la recuperación del espacio público todos los días, pasito a pasito, poniendo un granito de arena en todo Malvinas Argentinas.